Esto inicia un ciclo de distintas actividades sobre temas que tengan que ver con la vida política y económica de la Argentina, obviamente todo el tema legal, todo el tema vinculado con las distintas cuestiones que nos preocupan, los fondos buitres, los escándalos contables, realmente creo que fue una clase magistral prácticamente donde quedó en claro cómo hay que trabajar tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de vista de distintas cuestiones que tiene que hacer el Estado para prevenir y para sancionar las prácticas fraudulentas y distintas situaciones que en todo el mundo están generando un gran perjuicio, se refirió a este hecho, a las distintas crisis financieras, cómo unos pocos se benefician y todo el pueblo a través de las deudas, como nos ha pasado en la Argentina, en la dictadura, en los años 90. Lo que hemos visto en la Argentina, en toda la historia reciente, es que los responsables de las distintas cuestiones, lo que tiene que ver con los problemas bancarios, en el tequila, en la crisis del 2001, el tema de la deuda, hay impunidad o hay prescripción, entonces creo que es importante que se den los pasos para que realmente a futuro quede claro que aquel que se beneficie a través de todas estas estafas financieras de distinto tipo pueda sufrir las consecuencias. Cuando la administración fraudulenta es bastante similar a quiebra fraudulenta, así que creo que precisamente hay una vinculación y una preocupación precisamente por determinados tipos de conductas empresariales, acá en la Argentina y en todo el mundo, que generan un daño enorme a las sociedades. Lo que ha ocurrido aquí con esta empresa Donnelly, lo que ocurre internacionalmente, bueno, tiene que reflexionar porque siempre termina pasando lo mismo. Empresas quebradas, el Estado asumiendo los pasivos, los trabajadores en la calle, los países endeudados. Entonces, bueno, es un ciclo recurrente donde en el plano internacional ha habido una gran mora, uno tenía la esperanza de que a partir de la crisis del 2008 en todo el mundo hubiera una acción decidida por parte de los estados, en el grupo de los 20 hubo mucha declamación con esto, el gobierno argentino en los distintos foros planteó la necesidad de reformas profundas, pero bueno, realmente el poder del lobby de estos sectores es muy grande y muchas veces es difícil poder no solamente sancionar estas leyes, sino también hacerlas aplicables.